Pero su verdadero nombre es el Parque Colón, en homenaje al descubridor de Centroamérica y el Centro Cristóbal Colón, ¿verdad? Pero este parque está en la edificación Amarilla, es la catedral de la ciudad, la iglesia principal de Granada. Y aquí es una ciudad prácticamente peronina la religión católica. Muy bien también observar las casas, ¿verdad? Conserva la arquitectura colonial como parte del patrimonio histórico de la ciudad, ley de conservación, ya que el 75% de la ciudad se conserva como parte del patrimonio histórico de Granada. La ciudad fue construida o fundada el 8 de diciembre de 1524 por el español Francisco Hernández de Córdoba, quien fue el fundador de Granada en 1524. La ciudad actualmente tiene 498 años, siendo considerada como patrimonio histórico y dentro de dos años la ciudad va a ser nombrada patrimonio de toda la humanidad. Por lo que tienen que cumplir exactamente los 500 años, para ser nombrada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. La casa humanidad que mira a la izquierda, la pertenección al presidente de Nicaragua, Lorenzo Guerrero, ¿verdad? Actualmente le pertenece a la familia, que viene como de generación en generación. Acá las casas se miden un poquito más grandes, ya que a principios de 1800 a 1900, a la calle le nombraban calle de los presidentes, actualmente es nombrada calle atravesada. Le llamaban calle de los presidentes a principios de 1800 a 1900, ya que acá habitaban las casas de algunos presidentes de Nicaragua, como por ejemplo la casa de Fruto Chamorro, el primer presidente de Nicaragua, Lorenzo Guerrero, Emiliano Chamorro, Violeta Párez de Chamorro, y la casa de Anastasio Somoza de Valle, el último de la familia Somoza, ya que a principios de 1800 tuvimos una dictadura, y después la familia Somoza duró 35 años, ¿verdad? Le llamaron la dinastía Somoza. Esta casa que viene ahí en la esquina le perteneció a Emiliano Chamorro, quien fue dos veces presidente. Él era hermano de Pedro Joaquín Chamorro, el periodista de acá, quien era el esposo de Violeta Barrio de Chamorro, la primera mujer elegida como presidenta de Centroamérica, de 1990 a 1995, es decir, fue la primera mujer que tuvo un país presidenta. Todas las casas conservan la arquitectura colonial, y como parte del diseño colonial también conservan dentro de las casas un jardín interno, un jardín en el centro de ellas, nombrado Patio Andaluz, originario de una flan en España nombrada Andalucía. Pueden observar, todos ven acá, los jardines en el centro. Son parte del diseño colonial, ¿verdad? Ya que los jardines están en el centro de las casas, y está abierto arriba del techo, lo que hace que la luz del día les deje a todos los corredores y los cuartos. Por eso los nombran Patios Andaluzes. Por eso los nombran Patios Andaluces. ¿De qué parte nos visitan? Somos de California Salud Esta casa que miran acá, la nombran El Recodo por la forma en que la casa está, ¿verdad? Pero muchos la nombran como la casa de William Walker, él era un norteamericano originario de Tennessee, Estados Unidos, vino a Nicaragua en 1854 supuestamente como un intermediario entre Granada y León porque había un conflicto, ambos querían ser la capital de Nicaragua, en 1855 se proclamó presidente de Nicaragua hasta 1856, lo cual fue desterrado a la presidencia, huye de Granada pero antes de huir le prende fuego a la ciudad y deja una nota donde decía aquí fue Granada, huyendo hacia Costa Rica donde se quiera, acto proclamado presidente también pero no lo logra, lo cual ya ha derrotado huy hacia Honduras, donde es capturado en el pueblo de Trujillo en Honduras y en 1860 lo fusilan, ¿verdad? Lo cual él tenía en mente acto proclamarse presidente de toda Centroamérica y unirlo con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces la casa fue una de las 16 casas no incendiadas durante el incendio, lo cual es considerada como una de las más viejas, no la más vieja sino una de las más viejas. El nombre de Rico, antes era un pequeño museo donde tenían fotos originales blanco y negro de huaco, porque ya que le pertenecen a la familia Guerrero, ha venido como de generación en generación y no la venden, ¿verdad? Actualmente solamente la rentan para eventos familiares. Actualmente la rentan para eventos familiares. Actualmente se le les va a visitar agiving de lostestes delincourt, lo cual es un gran pollo brigado de huano de Huerta y en Navidad. En resilience, las mujeres se la han visitado con las buenas de los 간os de 1 inútiles巣ционales que110. T180 género, arruz de callos. La semana sentada y fue arruz de callos mar. ¡Suscríbete! Todas estas áreas de acá, los nombres eran Jalteba, ¿verdad? Ya que Jalteba era el nombre de la asignación indígena que existía en Granada antes que los españoles vinieran a colonizar la ciudad en 1524. Lo cual, este parque de acá, considerado como el más viejo de la ciudad, por lo que fue el primer parque construido en Granada en 1600, como un mercado de fréquios. Eran intercambios entre indígenas y españoles. Luego de 1600 ocurre el mestizaje, lo que actualmente le llamamos lo justicio, la mezcla entre indígenas y españoles. La iglesia acá enfrente obtiene nombres Jalteba también, fundada en 1890-1897. Católicos, en la parte de arriba podrán observar a los cuatro puertos, de San Juan, San Lucas, San Mateo y San Marco, los cuatro evangelistas. Ya que la iglesia tiene una fachada barroca, quiere decir una arquitectura con mucho diseño y mucho detalle. ... ... ... ¡Gracias!